¿Qué tal? Soy Ezequiel Morales y estas son las noticias de Guatemala. ¿Qué tal? 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 reportan que en seguimiento a una investigación y denuncia localizaron aproximadamente 34 libras de marihuana que estaban en una caja en una bodega de encomiendas ubicada en la colonia Santa Elisa, zona 12 de Guatemala La droga tiene un valor aproximadamente de 12,121 quetzales y la investigación continúa para dar con los responsables No te pierdas ni una noticia, búscanos en Facebook y Youtube TV Aguan Hasta aquí las noticias, Ezequiel Morales informó desde Guatemala ¡Gracias!